Cuando tú le dices a mí, este día de regarme, cuando tú le dices a mí Ay, compadre, que pase, compadre, el tema de la suerte El caldero, otro joven a la muerte La muerte me entera, y así sale el carro Fíjense que tú vienes, por el amor que tú querís Y lloraré, sé que lloraré, pero nunca te olvidaré Cuando tú le dices y te olvidaré, con el amor que tú querís Y lloraré, sé que lloraré, pero nunca te olvidaré Sigue, 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 sigue ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue tocando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! Una cancela te escribí, yo te tengo que encontrar Una cancela te escribí Maldita suerte que tengo, tengo que todo el mundo Maldita suerte que tengo, tengo que todo el mundo Maldita muy feliz Y yo te lloraré cuando tú regreses a mí Lluviré, te daré, pero nunca, nunca, nunca regresaré contigo Lluviré, te olvidé por el amor que yo te di Lloraré, te lloraré, pero nunca te olvidaré por el amor que yo te di Lloraré, sí que lloraré pero nunca olvidaré Lloraré, sí que lloraré pero nunca olvidaré Y que vivan los carnavales Que vivan Por ahí gritaron dositos nomás creo Que vivan los carnavales No se escuchan, no se escuchan Por acá hay más premios creo A ver si me han acercado más premios